El comentario es el mismo que vengo haciendo en los medios desde hace unos días, en la idea de clarificar un poco el tema de cara a la opinión pública. Recibimos esa novedad de un presunto acoso sexual y laboral por parte de un oficial con una suboficial. En ese mismo momento se puso en marcha toda la normativa que se aplica en estos casos. Hay una investigación de por medio. La víctima, entre comillas, hizo una denuncia también en la oficina de género del Estado Mayor General del Ejército. Inmediatamente nosotros, como digo, empezamos una investigación que, dada la gravedad de la presunta falta, debía ser investigada las actuaciones hechas por el escalón superior, en este caso la tercera división del Ejército, que es lo que se está haciendo en este momento, garantizando por sobre todas las cosas el debido proceso a las dos partes, tanto al denunciado como a la presunta víctima. ¿Dónde se habría cometido este hecho? ¿En qué parte del Ejército? En una unidad de acá del Comando de la Brigada. Casualmente eso lo quería aclarar también porque salió por allí en algún medio que era el Regimiento 24, pero no, no, ese no es del Regimiento 24, es de otra unidad de acá del Comando de la Brigada. Pero como todos estos temas hay que tratarlos con mucha delicadeza, porque estamos hablando de la vida de dos personas y que tienen una familia, y no hay ninguna prueba, digamos, a este momento de la investigación, hasta donde yo sé de que haya sucedido esto o aquello. Es decir, esto hay que dejarlo que decante y hay que tratarlo con mucho respeto para las dos partes. Así que, bueno, en eso estamos. También tomó participación el Comando de la Brigada, como ustedes saben, tiene una oficina de género que está manejada por una abogada. Esta abogada se puso en contacto con la subsecretaría de la mujer de aquí de la provincia de Santa Cruz, donde se informó perfectamente de lo que se estaba haciendo, inclusive creo que han salido declaraciones de la titular de esa oficina respecto de que el Ejército le había informado de lo que se estaba haciendo, manifestaron su conformidad con esto. Y bueno, ese es el estado del tema en este momento, ¿no? ¿Y si esos hechos se venían cometiendo hace mucho tiempo o fue una sola vez? No, 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 nosotros tomamos participación, no sé cuánto tiempo, lo que digo, nosotros intervenimos cuando recibimos la denuncia, inmediatamente. Esto fue un viernes a la noche que me da la novedad el director del hospital militar, que la estaban atendiendo a la chica por un problema de angustia y demás, donde la chica hace esta manifestación y el día sábado a la mañana ya habíamos empezado todo el trabajo para la investigación correspondiente. ¿Cómo está la mujer? No, bien, ahora está con una licencia justamente por esta situación de angustia que está pasando, pero esto en las próximas semanas probablemente ya vuelva a incorporarse a su lugar de trabajo. ¿Y la otra parte involucrada? La otra parte involucrada, desde el punto de vista reglamentario, corresponde, no a un relevo del cargo, pero sí a una suspensión hasta que se termine con la investigación, y eso es lo que está sucediendo. Es decir, en definitiva no concurre a su lugar de trabajo. ¿Es una persona de alto rango? Es un oficial, jefe. Yопarre' Yeria 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 Gracias.